Amonita Buenas tardes Lucero, buenas tardes a todos Amonita, nace el año pasado a raíz de mi diagnóstico con cáncer de mamá Yo ya estaba familiarizada con el cáncer porque mi mamá también está en tratamiento pero por cáncer de ovario Pero es diferente cuando a uno lo toca Ah, pero es muy jovencita Sí, una pollita Es increíble como dentro de una enfermedad que tiene tantos momentos difíciles Posiblemente el más duro es el enfrentarse a la caída del cabello Cuando uno se enfrenta a problemas que son más grandes En realidad hablando, porque mi mamá pasó por ese proceso y lo viví con ella Y había cosas que eran más duras que eso o que aparentemente yo las veía más duras Pero el momento más duro de su enfermedad cuando tuvo que desprenderse del pelo y aceptar ¿Se me cayó? Amo mi calva, me pongo peluca, me pongo un turbante, haré lo que... O la luzco O la luzco, exacto ¿Quiénes forman parte de esta iniciativa? Forman parte de la iniciativa pacientes Específicamente la población oncológica mujeres Todas en diferentes fases del tratamiento Y por diferentes tipos de cáncer Porque nosotros en Amo mi calva queremos incluir a todas Porque digamos sentimos también la necesidad de incluirlas Porque nos decían Es que porque solamente hablen del cáncer de mamá Porque solamente el cáncer de mamá Entonces inclusive por eso es el logo de nosotros Tiene varios colores las letras Cada letra simboliza Cada color simboliza un tipo de cáncer Es que incluso hay muchas otras enfermedades Que llevan a un procedimiento En el cual se puede perder el pelo y amar la calva Lo vemos ahora con Manuela Esteves Que está en Telemedellín Que ha asumido como el proceso de su enfermedad Y la caída del pelo Como con tanto orgullo y con tanto amor por la enfermedad Porque no hablábamos fuera del micrófono La enfermedad así como llega También llega para cambiarte en algo Para transformarte Y no llega con el diagnóstico de muerte Sino también de vida, ¿cierto? Bueno, cuéntenos ustedes Claudia, tú eres abogada Sí Soy Claudia, abogada Fue muy duro cuando me dijeron la noticia Menos mal se dieron Se dio porque Fui a la ginecóloga porque no aguantaba El dolor en las axilas Y el dolor en los senos Ella decidió que me hicieran una ecografía Al momento de hacer la ecografía Nos dimos cuenta que teníamos el resultado De carcinoma in situ Y de inmediato Ordenaron cirugía Y me hicieron el cuadrante Y vamos bien, empieza el radio Y empiezo radio ya la otra semana ¿Y tú, Claudia? Yo soy administradora de negocios Y el mío fue cáncer de ovarios Fue en el 2016 Me hicieron cirugía en noviembre del 2016 Quimioterapia de enero a mayo Todo este año estuve perfecto Y este año me visitó nuevamente Entonces, nuevamente cirugía y quimioterapia ¿Qué terminaste? Que termine la semana pasada ¡Eh! ¡Me llego! Ahí hay información sobre Amo Micalba Sí, y sobre todo porque hay una muñeca que se llama Milagros Y Milagros es, digamos, la forma de vincularlos a este proyecto Que me parece muy bonito Adquiriendo Milagros Ustedes pueden hacer actividades para apoyar a muchas mujeres Porque no solamente es el cáncer Son los costos del cáncer Que normalmente todas no pueden amparar Y ustedes, entre ustedes, se apoyan Y Milagros está para eso ¿Cómo nos encontramos en redes? Amo Micalba Aparece así Facebook e Instagram O al celular 314-438-1811 ¿Y cualquiera compra una Milagros? Sí, sino que en este momento está como frenadito lo de Milagros Porque hemos tenido como mucha demanda Entonces, está ahí como que pedido Pero estamos sacando también otras Milagros en Porcelan y Cron Vendemos las camisas, listones Mejor dicho, pueden ayudar Lo más importante es que se solidaricen Y sobre todo, que nos pongamos la mano en el corazón Porque puede ser cualquiera de las mujeres de nuestra familia Amo Micalba Un proyecto hermoso Con el cual las tres gracias nos sentimos súper identificadas Gracias de verdad por acompañarnos Gracias por la invitación Y que sigamos súper bien Gracias Así es, porque las calmas estamos de moda